Sofía Suescum vetada de Telecinco. Tras la polémica entrevista realizada por Kiko Jiménez a la revista Lecturas, se ha destapado, o ya estaba destapado, una noticia que algunos medios digitales ya llevaban informando varios días y que explicaría la relación de la pareja con Mediaset. Y es que el veto de Telecinco a Sofía, cuya última aparición fue en Supervivientes, presentando para mi Teleplus, Supervivientes, Aventura Extrema, no se la ha vuelto a ver en Mediaset, aunque sí en algún programa de la cadena como Ven a cenar conmigo, programa que ya estaba grabado del año pasado. Y es que según algunos medios digitales, el veto que Sofía estaría sufriendo por parte de Telecinco vendría por culpa de agencias de representación, ya que la novia de Kiko Jiménez no habría accedido a entrar en ese grupo de representación donde ya están inscritos otras estrellas de la cadena, Monagore Robles, Sonsole Sonega, Jorge Javier Vázquez o Jesús Vázquez. Y sí habría fichado por otra agencia de representación donde estaría Dulceida o incluso la hija de Kiko Matamoros, Laura. Esta situación explicaría muchas de las cosas que están pasando, como por ejemplo la entrevista que ayer dio Kiko a la revista Lecturas y donde lanzó mierda de todos sus compañeros. ¡Gracias! ¡Gracias!